muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la roll lineage os 17.1 en el xiaomi mi 9t su versión es android 10 y bueno el método de instalación realmente es igual para todos los teléfonos salvo que todos y cada uno de los dispositivos tienen sus propios archivos sus propios teudor rp distintos tipos de ron las google gaps suelen ser las mismas en el caso de que estés en android 10 etc etc pero sí que es verdad que el firmware cambia magics suele ser lo mismo y bueno ahora cuando hagamos el método de instalación voy a decir que cambia y que no bien para ello yo ya tengo todos los dispositivos a todos los archivos en este dispositivo que está aquí que es un otg y lo primero que tenemos que hacer si o si es un backup de la ron como siempre digo nos vamos a backups seleccionamos todas las que están en el azul menos existen imagen y vendor imagen bien luego seleccionamos donde queremos guardarlo en el caso de que sea un otg y listo bien vamos a darle aquí hacia atrás imaginaros que ya tenemos la copia seguridad y lo primero que tenemos que hacer sí o sí es tener el twrp la versión 3.3.1-11 muy importante porque si no tienes esta versión no te va a funcionar así que bueno ya sabéis que tenéis que actualizar a este twrp si tenéis uno inferior bien dicho esto tenemos que ir a wipes y tenemos que ir a format data esto ojo borra absolutamente todo el dispositivo borra la memoria interna lo borra absolutamente todo o sea mucho cuidado evidentemente el otg no lo toca pero sí que es verdad que borra todas las aplicaciones fotos vídeos etcétera vale hace un formato completo vamos a escribir la palabra yes y le damos a continuar esperamos que se haga listo le damos hacia atrás le damos a reboot y le damos a recovery o sea reiniciamos en el modo recovery vamos a esperar que se reinicie bien y aquí pues nos vuelve a salta como digo yo no tengo ningún tipo de problema con el tvrp del mi 9t e instale uno con el chame mi tools a chao mi tools v2 me instaló al oficial y ya sabéis que a partir de aquí pues he subido absolutamente toda la ron y sin problemas no sé por qué nos da ese problemilla de que lo instaláis reiniciar y se quita y os salta el fastboot es una cosa muy rara bien nos vamos a wipe y marcamos los siguientes dalby caché caché system vendor data e inter e internet storage menos usb otg que es el que estamos utilizando obviamente vale no lo vamos a toquetear bien dicho esto vamos a deslizar y esperamos que se haga estupendo ahora lo que tenemos que hacer es el método de instalación vale o sea vamos a install buscamos yo en este caso el otg donde tengo todos los archivos tengo una carpeta que pone linea o 17.18 y 9t y aquí nos vamos a encontrar varias cosas lo primero que estáis viendo que está aquí arriba es la ron le continúa magix que es el root el root perdón el tercero que es mi vida vinci global que es el firmware y esta ron a diferencia de las otras no trae las aplicaciones de google yo he descargado el paquete más básico que hay que es el pico y sería por cuarta de las google apps vale es muy importante como digo la ron en todos los dispositivos suele cambiar o sea tú no puedes flashear la de un 9t en un 9 imposible magix si suele ser el mismo es exactamente igual es un archivo se flashear y eres usuario root el firmware cada dispositivo tiene su firmware lo cual tú no puedes coger este firmware y ponerlo en un 9 por ejemplo y después tenemos las open gaps que son genéricas vales es un paquete que se carga y listo no tiene misterio bien dicho esto pues lo único que tenemos que hacer para empezar es poner el firmware de android 10 que es este que está aquí mi vida vinci global bien seleccionamos y esperamos que se instale muy importante da igual que tengas el firmware europeo chino da igual vale esto es un paquete de drivers no es que tú vayas a iniciar la ron y vayas a tener la ron en inglés en chino y demás esto es simplemente entre comillas puro trámite para que te funcione el wifi te funcionen las cosas como tienen que ser en android 10 por eso te digo que si tú por ejemplo tienes un 9 un 9 un 9t pro un redmi o lo que tengas pones en google firmware redmi note 7 te descargas uno que esté en android 10 te descargas la ron de lineage post que estarán xd o en htc mania que tenga la versión android 10 y sigues los pasos de instalación de esta ron porque magix es lo mismo y las google gaps son las mismas o sea suele variar a lo mejor el a r a r m 64 a r m normal mira que cuáles son compatibles con las tuyas pero que bueno ya os digo que lo que es en sí la instalación en los format data los wipes el orden instalación es exactamente igual bien vamos a esperar que se que se complete porque suele tardar un poquillo como siempre digo aprovecho mientras se instala para deciros que no sé si os gusta la idea de que por meses coja y suba noticias por lo menos las más sonadas no como por ejemplo ahora que está saliendo del redmi note 9 que se ha filtrado una foto e incluso que han puesto que que se iba a presentar pero por el coronavirus no se puede entonces pues bueno de decirme en los comentarios si os gustaría que os traiga noticias semanales o mensuales y así os tengo un poco informado de las cositas vale por si no queréis leerlo pues yo lo hago así en modo rápido y os digo mira pues esto va a salir ya tal es así esa sagrada y bueno es bueno también he barajado la opción de que mi pareja puede ayudarme en esa sección y ella lo comente lo grabe etcétera vale así que dejarme los comentarios si queréis y si nos interesa pues me lo decís igual y me ahorro subir vídeos de estos así que bueno vamos a esperar que termine que estará al terminar ya vamos a esperar un poquito más esto es una cosa que yo antes solía adelantar vale pero yo también me quería llevar la sorpresa de si algo sale mal saber cómo repararlo vale que no sea una cosa de que vosotros digáis oye mira ha hecho un corte claro a mí no ha funcionado y a él sí o sea no me gusta eso sabes tú puedes perfectamente le das para adelante que tienes el ratón o el móvil con el dedo hacia adelante y listo si no quieres te vas fijando la barra azul le das hacia delante hasta que terminen las letras y listo o sea es una cosa que podéis adelantar vosotros o poner el dispositivo a una velocidad 1.25 o algo así de youtube y vais más ligeros así que bueno bien a ver si termina y seguimos con la instalación que estará ya a puntito de caramelo bien esperamos y listo bien yo como siempre digo es una manilla mía wipe cache y dalvik suelo darle y listo le damos hacia atrás y ahora tenemos para instalar la rom que en este caso es la que pone lineage 17.1 le damos y flasheamos esto suele tardar también un poquito vale lo digo para que no estéis ahí en plan madre mía como tarda que suele tardar a todo el mundo igual vamos a esperar un poquito esto es una cosa que bueno que cabe que siempre lo digo no cabe que instalamos una rom en lo que es el proceso en sí esperar y esperar claro estás en casa estás haciéndolo y bueno sin problema pero yo que tengo que subir un vídeo y luego tengo que ir comprimiendo el vídeo para subirlo y hay días que la conexión tampoco es que vaya muy allá pues bueno suele ser un poquito un poquito un poquito pesado en ese sentido no el que tarde el comprimir el subir el pero bueno no pasa nada aprovecho ese cachito que queda para deciros que suscribiros al canal de twitter de telegram para más noticias que muchas veces se ponga información sobre el canal sobre el spam que me dejáis en el canal y demás es una cosa que bueno dejé hace poco un pequeño fragmento en el cual pues os dije que no me importaba que hicieseis spam en el grupo o sea en el en los comentarios siempre que fuese spam sano o me pidieseis entre comillas permisos no y bueno me gustaría es interesante que leíseis ese pequeño fragmento porque la verdad es que es bastante interesante y si es desarrollas una aplicación tienes una página web o algo y me lo pones yo le echo un vistazo y listo bien vamos a esperar y listo lo mismo wipe caché deslizamos y listo le damos hacia atrás y ahora tenemos para poner las open gaps vale que están están aquí y deslizamos esto suele tardar menos vale esto lo que te vas a instalar el google play o servicios de google play y poco más vale ahora creo que sale aquí la información de lo que te instala el calendario y poco más es que creo que así es que viene muy básica la ron la verdad si no lo metes primero que no la puedes instalar aplicaciones y viene muy básica viene sin nada entonces por lo menos las pico meterla para tener el google play que luego queréis instalar cualquier cosa que venga además el calendario porque utilizáis otro pues lo cogéis lo hacéis pero es que os digo es necesario sí o sí ahora cuando pasemos a la parte del root ya os diré mira ahí está vale el calendario el dialer que es la aplicación de llamada el paquete web play y demás bien hacemos lo mismo wipe caché y deslizamos bien y ahora hasta aquí ya tienes la ron instalada aquí ya puedes reiniciar si quieres y listo vale o sea sería le das aquí reboot y system vale ya tendrías la ron completa pero qué pasa que si quieres ser usuario root pues flasheas magix y lo mismo vale esto es una cosa opcional yo siempre lo instalo pero me han llegado rumores de que si instalas magix la huella en pantalla suele fallar más no he hecho una prueba todavía quiero hacer seguramente con esta ron haré una prueba de ir poniendo el dedo quitaré el magix y a ver cuántas aciertas y cuántas no según lo que tenga instalado o no pero bueno si queréis instalarlo pues ya os digo flasheáis y listo que tampoco es que tenga mucho misterio vale esperamos que se flashe esperamos listo wipe caché dalby deslizamos bien le damos a reboot ahora y system esto suele tardar un poquito vale pensad que están quitando completamente todo el sistema operativo que teníamos antes y colocando una ron nueva lo cual suele tardar un poco así que vamos a esperar ha salido como un pequeño ahí boanimation fruto de no sé qué pero bueno normalmente suele hacer como como dos encendidos vale ahora sí tenemos el boanimation de lineage os esperamos un poquito suele tardar suele tardar es una cosa que bueno según en que ron tardan más tardan menos pero bueno suele tardar un poco por lo menos lo que es el primer arranque ahí estáis viendo que ya se ilumina un poco más ahí están los tres circulitos lineage y listo ya cambiamos aquí al país que vosotros queráis en este caso español España continuar 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 y ya seleccionáis y vais modificando la ron a vuestro gusto así que nada chicos muy sencillo acepto como siempre digo recomendaciones de que me dejéis en los comentarios primero lo de la noticia si os gusta o no os gusta que por semanas o por meses lo haga y que ron os gustaría ver a partir de ahora así que nada chicos espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego